el odio. Y es por eso que Carla Sofía, que cree, ya tiene los ojos bien puestos en una comediante para ganarse su corazón. ¿Quién será la pelangocha? ¿Acaso no? No sé, vamos a ver. Yo digo. Tras el estreno de su obra, entre ellas, ¿Quién es la más perra? Al lado de Anabel Ferreira, Aida Pierce y Lupita Sandoval, la comediante Samia recibió un detalle difícil de olvidar de otra mujer, que oficialmente quiere cortejarla, la también actriz Carla Sofía. Pues me las trajo una amiga querida muy guapa, que acabo de conocer hace poco, y ha sido muy linda, muy detallista desde que la conocí, y pues me trajo este regalito. Carla Sofía, ¿por qué? ¿Qué bonito? Es que cuando nos coincidimos en un programa precioso y me quiso dar un beso. No, 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 así no fue. Hicimos una dinámica donde empezamos a cantar, ¿te acuerdas? Era la de bésame, bésame mucho, y de la nada me quiso dar un beso. Me quiso ella dar un beso, luego se cortó, luego la regañaron porque no me lo había dado, entonces surgió un amor profundo, entonces luego nos hemos ido viendo en otros sitios, y hoy llevaba unas flores y no había otra persona más maravillosa que dárselas que a ella. Después de esta declaración, Samia finalmente reconoció un aspecto de su vida personal poco conocido, haciendo públicas sus preferencias sexuales. Samia, esto es una declaración, esto es una declaración formal. Mira, yo soy arroba Samia Universal, yo jamás he dicho que no a nada, entonces a mí lo único que digo siempre, échenle ganitas, hagan méritos y vamos viendo. Nos caemos increíblemente bien, y sí, sí hay química ahí rara, que yo todavía no entiendo, pero padre. Tú te estás dejando llevar, ¿qué eso es lo importante? Pues es que güey, a estas alturas de la vida, pues hay que dejarse querer. ¿Cómo conocíamos esa faceta de Samia Universal? Ese es el rollo, y por eso estoy tan sorprendida, porque son muy pocos mis pretendientes y pretendientas públicas, ¿no? Entonces que me ha traído flores delante de las cámaras, o sea, la señora es mi amiga, porque yo no veo joyas, ni regalos, ni viajes. Tenemos un problema, estamos en igualdad de condiciones, y dice que yo la invite, pero yo lo que quiero es que me invite ella a mí. ¿No vas a desistir como tal, cara? No, ya le he traído flores, el siguiente paso tiene que ser un ramo para mí. Vamos a cambiar de tema, por favor, porque yo tengo 10 dedos, ¿cuál quieren que me chupe? Otro perro con ese güey, o sea, ¿quién les va a creer ese montaje tan burdo a ella y a ella? Entre inventadas se debería llamar la obra. Bueno, qué chafa las dos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.